Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente. Aquí en nuestro programa que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y con mucho gusto de tener este contacto con ustedes en forma diaria, a través de WhatsApp, por supuesto, qué bárbaro, esto está sensacional, la verdad sensacional. Hoy tenemos que hablar sin duda, sin duda tenemos que hablar de lo que aconteció hace un rato en el Parlamento Uruguayo, en la cual el diputado, el doctor García, perdón, senador García, del Partido Nacional, sector de la calle Pou, solicitó un minuto de silencio para recordar al policía asesinado. Fue votado y se hizo el minuto de silencio, pero no contó con el voto de la senadora Constancia Moreira, del Frente Amplio. Y esto llevó a un ataque foribundo a dicha senadora en las redes sociales. Y ahora van a venir los medios que van más lentos a publicar y a tener las declaraciones seguramente de muchos políticos, muchos referentes políticos, entre ellos el doctor García. Seguramente ustedes estaban esperando que el loco de Bonica empiece a descargar toda su ira arriba de la senadora Moreira, tratándola de todos los calificativos posibles que se puedan colocar sobre alguien que se niega a votar en el Parlamento, donde son representantes de todos los uruguayos, un minuto de silencio, un homenaje póstume a un policía que fue, como lo vimos todos en los videos que han circulado por todos lados, injusta y cruelmente asesinado. Pero no, tengo otra postura y seguramente los voy a sorprender a todos. Si bien tengo el peor de los conceptos de la senadora Constancia Moreira, en este caso quiero decir algo que siento en lo más profundo de mi corazón, que me da profundo asco que el senador García politice la muerte del pobre policía, que lleve al Parlamento un minuto de silencio, que no pidió cuando los familiares de los muertos en la masacre de Quibón, cuando cayeron los helicópteros de la Fuerza Aérea, habiendo una muchedumbre y se habían cumplido 40 años de esa masacre y le pidieron a quien en ese momento era diputado, García, que hiciera ese homenaje, ese pedido de homenaje, el hoy senador García les hizo la palabrita, las mató a promesas, nunca les cumplió nada, nunca hizo nada por los familiares que fueron allí y recurrieron a ese diputado. Y después cuando el Bocón llegó, se negó a hacer una entrevista con nosotros, porque no tenía que decir. Y hoy sí se preocupa, porque quiere hacer política con la muerte del policía, porque no lo vimos en el velatorio, ni lo vimos en el entierro del policía, si fue yo no lo vi, ni tampoco lo voy a ver ayudando a la familia y a los hijos del policía. Pero sí, para las cámaras, para la prensa, politizar la muerte del policía pidiendo el minuto de silencio. Para que ocurra esto, exactamente lo que está ocurriendo, para que todos nos ocupemos de Constancia Moreira, pero no nos ocupemos de lo que ha sido el oportunismo miserable de un senador de la República, que teniendo tantas cosas para hacer política igual, no tuvo escrúpulos ninguno para hacer política con la muerte, con el cadáver, con la indignación popular que hay. Sacando partido de la indignación popular, sacando partido de que todos estamos dolidos porque vimos ese video y después terminamos de doler cuando escuchamos la burrada, porque no se puede calificar de otra manera, que comete el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez. Para mí es denigrante que se haga política con la muerte del policía. Ahora, cuando la familia está sufriendo, creen, y no me como la pastilla, que el senador García tiene un gran corazón y que el Partido Nacional tiene un gran corazón como para presentar en el Parlamento Uruguayo un minuto de silencio. Eso fue simplemente hacer política inmunda, queriéndole hacer el homenaje que no le hizo el Ministerio del Interior, porque no estaba trabajando ni cumpliendo tareas a la orden del Ministerio del Interior y estaba cumpliendo tareas en algo que dicen, yo no lo creo, dicen, pero yo no lo creo, que es ilegal que un ciudadano uruguayo, sea policía, albañil o periodista, quiera ganar un mango más y necesite ganar un mango más y por eso no lo crucifico. Por eso yo no creo que acá el Ministerio del Interior tenga la razón completa. Creo que acá hay mucho para luchar, para ayudar a esa familia, esa familia que ha quedado hoy sola, sin un padre y sin un esposo. Pero no me como lo de este señor, no me lo como. Y vuelvo a reiterar, para los que no escucharon bien, porque después se escuchan mal las cosas, para los que no escucharon bien, Constancia Moreira tengo el peor de los conceptos de esta señora. Pero yo hoy no voy a cargar las tintas sobre esta senadora que no votó el minuto de silencio. No conozco sus argumentos, pero mi argumento es válido y si hubiéramos estado en el Parlamento cuando este senador hubiera presentado su moción para hacer el minuto de silencio, le hubiéramos dicho exactamente todo esto mismo que dijimos ahora hace minutos. ¿Saben por qué? Porque todos, absolutamente todos, y aquí sí generalizo que está subido al sistema político que se sentó en una banca después de estar en una lista sábana, en una lista sábana, después que es legislador pasan a estar del bando del sistema político y viven haciendo política porque en sus cabezas sólo tienen permanentemente las 24 horas del día hasta cuando duermen, sueñan en los votos, en las voluntades, en que puedan perdurar y dentro de 5 años ser otra vez reelectos y seguir subido al carro del sistema político, ganando un platal, teniendo todo, viajando por el mundo y cagándose de risa de la gente porque muchos se cagan de risa de la gente, no todos, pero muchos, sí señores, se cagan de risa de la gente y este senador García es uno de los que yo tengo el criterio por las cosas que he sabido que se caga de la risa de la gente y que busca el voto, el voto, solamente el voto y la prensa y decir justamente cosas que le caigan simpáticas a la gente para que después cuando llegue el momento lo elijan para votarlo en su lista y eso es lo que tenemos que superar los uruguayos, tenemos que tomar conciencia que esta gente está pensando en ellos, en los suyos, en su partido y en su perpetuidad en el parlamento uruguayo, no están pensando de ninguna manera en ayudar a la gente y esto de hoy que hizo del pedido del minuto de silencio, del minuto de honor para el policía no fue otra cosa que una muestra cabal y concreta de lo que es la politiquería barata y inmunda. Le pedimos hoy a Gustavo Moneta que es uno de los consejeros que está integrado al movimiento Basta Ya que nos envíe unos pensamientos una palabra para que ustedes también vayan conociendo a quienes son los integrantes del movimiento Basta Ya así que vamos a ver si Ramoncito lo tiene por ahí ya lo ya lo pasamos ya lo pasamos acá está Augusta pero te quiero dejar una reflexión ahora que bajaron un poco los ánimos de indignación con la muerte de este policía evidentemente hay mil mil opiniones distintas 999 en contra del señor Perro Vásquez y obviamente en concurrencia con el ministro evidentemente este policía se estaba ganando la vida haciendo lo que supuestamente sabía hacer que era defender a los ciudadanos honestos evidentemente el tecnicismo si eran 222 223 si tenían un informe si no lo tenía si era el cumpleaños y en vez de estar con su familia estaba laburando más de 8 horas 15 o 16 horas por día esos tecnicismos si le van a hacer la corona no se la van a dar si le van a poner la medalla si van a dejar a la familia en pelotas como suele hacer este gobierno con todos los mártires defensores de los ciudadanos honestos todo eso dará para mucho material lo que si es seguro y si es cierto es que este hombre si estaba mal entrenado la culpa es del gobierno si no tenía las básicas la culpa es del gobierno porque ya sabemos que hay policías de oficina y hay policías de patrullaje y hay policías de represión si estaba en el lugar que le correspondía o no estaba es un detalle menor a esta altura que un hombre de 44 años pierde la vida y deja dos hijitos sin su padre sin el honor de que los hijos tengan la foto de su padre condecorado la condenación la condenación condecoración perdón en la foto del padre en el living de la casa o en el cuarto de los chiquitos solamente quienes tienen el honor y saben lo que significa la palabra honor saben lo que significa tener un muerto con honor o con deshonor en la vida bueno quienes no nos lo saben que vivan en ese mundo de oscuridad el asunto es que este hombre iba a levantar la mano para defender a otros laburantes no iba a levantar la mano para llevarse una botella de vino ni una propina ni una coima y se murió tratando de defender a alguien ahora si les gusta hablar de los tecnicismos bueno se los dejamos para los burocratas cuando se tiran millones de dólares miles de dólares por día millones de dólares por año y por mes en el senado en viajes en embajadas en autos oficiales llevando a las novias llevando a las peluquerías los gurus al colegio cuando se tiran miles y miles de dólares no se le da un premio a la familia que tiene que crecer sin un padre para que dos hijos tengan la educación para que dos hijos sepan que si se educan en un colegio bueno es que gracias a que el padre murió defendiendo a los ciudadanos en cumplimiento del deber con la chapa sin la chapa bueno ese es el lenguaje que manejan los chorros y los ratis y si estaba con la chapa iba a defender a un laburante que es lo que necesitamos los ciudadanos alguien que defienda a los laburantes alguien que defienda a los jubilados alguien que defienda a los que le salen a meter el hombro todos los días al país si después le meten el hombro y pagan menos de IRPF de cotado no de cotado bueno eso vamos a dejárselo a Tori y su combo a sus Chicago Boys a los Golden Boys que están entrenados grado 5 para robar al pueblo pero que saben de lo que es meterle 8 10, 12 horas por día de laburo todos los días del año que saben estos tipos y le están negando una pensión una pensión graciable que no da ni para ir a un colegio de lo más berreta privado tendrían que pagarle pagarle la educación de por vida hasta los 21 años a esos chiquilines y una pensión a la mujer y no darle premio a los que no estudian ni trabajan o pensión graciable a los que eran solamente delincuentes que salían a robar a eso sí los premiamos a eso sí los premiamos bueno ahí te la dejo picando para que hagan pasto de la fiera gracias Gustavo ya ven que no estoy solo ya ves que se está formando un gran equipo del movimiento basta ya un gran equipo un gran equipo habíamos pactado para hoy pero vamos a dejarlo para mañana va a estar con nosotros un gran tipo un experto en seguridad como es César Insaurralde que es licenciado en seguridad que realmente es un profesor un grado 5 es una cosa bárbara y nos va a hablar de este tema nos va a hablar de la policía de la formación policial del caso del policía fallecido nos va a dar un panorama que anoche nos dio una reunión que es algo fantástico nos esclarece enormemente tantas cosas que uno no sabe y además nos propone nos da las soluciones cuáles son las carencias cuáles son las soluciones de cómo debe funcionar el Ministerio del Interior de punta a punta así que mañana no se lo pierdan porque van a seguir llegando gente que ya está en el basta ya como hoy lo hizo Gustavo Moneta mañana va a estar César Insaurralde es muy conocido por todos tiene una gran trayectoria una grandísima trayectoria yo lo conozco a él hace muchos años desde el año 2000 a la fecha y la verdad primero me complace de que sea mi amigo segundo estoy felicísimo de que haya aceptado remarse este movimiento basta ya y poder dirigirlo como lo hace él y ayudarnos tanto con los grandes conocimientos que tiene en todo sentido mañana nos estaremos reencontrando entonces la verdad que un lujo para mí estar en este movimiento basta ya haberlo creado estar liderando todo esto de una manera o de otra y empezar a recibir tantos aportes en todo el país en todo el país de gente que piensa como nosotros y que tiene como gran objetivo cambiar muchas cosas que están mal el 28 29 de julio terminamos la recolección de firmas para eliminar la partida de prensa las vamos a presentar entre el 2 y el 5 de agosto en el palacio legislativo y haremos la petición en nombre de todos los ciudadanos gracias a todos los que han firmado esto es increíble yo estoy sorprendido y agradecido que no se imagina no lo puedo creer no puedo creer cómo se ha movilizado la gente para traer la firma la traen acá a mi casa es increíble realmente es increíble de todos los puntos del país aparece gente acercando las firmas o nosotros las vamos a buscar en fin nos estamos organizando esto es muy artesanal pero estoy enormemente complacido en todos lados en todos lados se está firmando para pedir que estos legisladores terminen de robarnos 24.800 pesos por mes en la forma que lo están haciendo para mi es una estafa es un hurto no tengo la menor duda que es así cuando se está disponible un dinero para gastar por una partida y esa partida en ese decreto dice en qué hay que gastarlo y no se gasta en eso y además se declara públicamente que se gasta en otra cosa yo creo que acá no hay dos bibliotecas no hay dos bibliotecas nos están afanando la plata y son 100 palos por día hoy 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 100 palos hoy miércoles 100 palos mañana jueves otros 100 mil pesos le damos a los legisladores pasado también el domingo también el día que no hay diarios también el primero de enero también vamos a terminar con la pavada terminemos con la pavada vamos a firmar todos los que podemos los que sean vamos a llevar la firma y vamos a ser protagonistas de la historia los uruguayos nos vamos a estar más sentados en casa esperando cada cinco años a que nos vengan a pedir el voto y nos caguen a mentiras y a promesas no no va más se terminó el recreo chicos ahora van a rendirle cuentas al pueblo y el movimiento va hasta allá con otros movimientos que están circulando se están armando gente que trabaja gente que se une asociación de padres de hijos adictos que vino a hablar con nosotros están también los familiares de las víctimas de la violencia de la inseguridad cuando le matan esta familia del policía quien la protege bueno hay una asociación también que habló con nosotros y que va a salir adelante también y nos vamos a juntar y vamos a representar a todo el pueblo uruguayo acá no hay política no hay política barata ni hay política inmunda ni hay protagonismo de nadie acá todos nos tenemos que unir para que mejore este país que es un país maravilloso y lo han hecho mierda lo han fundido lo han fundido este país lo han endeudado la plata está la plata está solo hay que evitar que la sigan malgastando despilfarrando y robando eso es el gran objetivo que tiene la conformación de este de este movimiento que no cumplió dos meses todavía y ya estamos juntando firmas para presentar y pedir y así vamos a hacer investigar denunciar pedir informes peticionar hacer valer nuestros derechos porque nuestras obligaciones vaya que la cumplimos del IRPF famoso inmundo que hay que derogarlo ya hasta pagar un alquiler de una pieza en una pensión 10.000 o 12.000 pesos por mes y que nadie diga nada en pensiones que no están habilitadas en Montevideo que son una mugre que tienen que compartir un baño que son peligrosos y le cobran 12.000 o 14.000 pesos por mes una pieza de mierda sin que nadie diga nada y cuando pedimos nosotros acesoramiento nos dice bueno es oferta de banda el que quiera eso pasa porque no hay vivienda porque no hay cómo ayudar a la gente esa es la cruel y cruda realidad como esos hay miles de temas a todos le vamos a meter el diente a todos le vamos a meter el diente porque recuerden estimados señores que componen el sistema político uruguayo que al fin de todo se terminó el recreo hasta mañana ahora lo vamos a meter y lo vamos a meter